A ver, pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo. Bueno, ahora te pongo al bajo. Y ahora sí vamos a jugar. Un minuto. La luz, wey. Quiero que mañana voy a enseñar mi gameplay. Mi casa Gamer Play. Cierto, no tengo para correr. Ahí está. Ya empezó. Bueno. Ahí está. No, 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 no. No, 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 y no, 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 no. Tengo con los labios pintados. No sé qué me pasan los labios, loco. me metes tanto vamos por acá pasó uno que era bien pro esto lo ponemos acá yo ya me voy a ir no voy a ir de acá porque acuérdense que ahí había una voy a ir a esta casita y a ver que tal mejor comodito yo me voy a poner me voy a achicar mejor acá abajo parece que puedo agarrar las cosas y 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